Preocupados están los gestores culturales de Barranca Bermeja ante la falta de voluntad, como ellos lo han asegurado, que ha demostrado el Consejo Municipal para la aprobación del proyecto que busca simular la labor de ese sector cultural en el puerto petrolero. Hacer un llamado respetuoso a los señores concejales para que de una vez por todas legislen al favor del sector cultural de Barranca Bermeja, aprobando el Acuerdo Municipal para implementar el Programa Municipal de Estímulo, que es una fiel réplica de lo que hace el Ministerio de Cultura, la Gobernación de Santander y que como gestores culturales, como creadores, como artistas, queremos que por fin se implemente mediante un acuerdo municipal. Ha sido tortuoso este camino para que los concejales entiendan que esto es un proyecto prioritario para el sector cultural. María Eugenia Artuduaga afirmó que la iniciativa ya fue aprobada en Comisión de Obras, por lo que ellos esperan que este lunes puedan los concejales darle el voto positivo en ese proyecto. Ya hubo el concejal Hacer Cruz de oponencia positiva, él como ponente, luego la Comisión de Obras efectivamente lo avaló también, pero luego dos, tres, cuatro plenarias han encontrado una serie de argumentos, falta de argumentos para pretender dilatar más la aprobación de eso. No saber quiénes son los beneficiarios, que una presunta inhabilidad del concejal Morgan Egea, en fin, no, el llamado respetuoso es para que de una vez este lunes entremos a aprobar ese acuerdo municipal. Para este lunes a las nueve de la mañana ha sido convocado a los gestores culturales y artistas para que estén muy atentos en el debate que se llevará a cabo la Corporación Edilicia. Gracias.